¿Qué pasa gordacos? He venido ¿A qué vengo hoy si no tocaba vídeo? Pues mira, no tocaba, pues ha tocado Vengo a contarte 4 cositas que no me gustaron de la cursa de bumbes La carrera me gusta, eh? Pero bueno, hay 4 detalles que a ver qué te parecen El primero, el tema del guardarropa No me gustó que te den esto justo antes de entrar al guardarropa, para que le pongas uno en la mochila y otro te lo pongas en la muñeca Eso está bien para identificar tu mochila y todo eso, pero no te lo pueden dar el mismo día que recoges el dorsal y así ya lo traes preparado de casa. ¿Por qué? Porque es que se lió una cola increíble. A mí no me afectó porque dejé la bolsa relativamente pronto Pero tú veías que faltaban 10 minutos para empezar la carrera y la cola llegaba desde la cafetería de la estación de Francia hasta el parque de la Ciudadela O sea, flipa Los que soy de Barcelona ya veis la magnitud de la cola Esto va a empezar Luego provocó que la carrera comenzase tarde Que dice, bueno que comience 10 minutos tarde no tiene por qué ser un problema Ya, pero si tú has preparado tu estrategia que tomas un gel de cafeína 20 minutos antes para que en el kilómetro X más o menos tengas esa relación de la cafeína ya vas la estrategia y ya te la te las toca también, ¿no? Bueno Eso puede ser una pijada o no Ya veremos Segundo La entrada a los cajones ¿Cómo ponen la entrada a los cajones por la parte delantera? No tiene sentido La entrada a los cajones debe ser por la parte de atrás porque así la gente conforme va entrando se van hacia adelante y el cajón se va llenando Si tú lo pones en la parte delantera cuando se va llenando tienen que andar hacia atrás Es un problema porque van todos ahí medio chocándose porque todos quieren estar delante también La entrada tiene que estar por detrás nunca por la parte delantera en un cajón Relativo a los cajones En esta cursa en Bombés normalmente había un cajón de sub 37 Ahora se ve que lo han quitado y el cajón es de sub 40 ya y venga, a tope Creo que este cajón en una carrera con casi 14.000 personas es necesario Es necesario porque la gente rápida quiere estar delante y en un cajón sub 40 hay un abanico muy amplio y si lo delimitas a sub 37 esta gente rápida puede estar delante ya más cómoda para salir que realmente son los que van a intentar hacer a competir No me estoy explicando mal A competir vamos a competir todos da igual la marca que hagas pero si a una persona que hace 35 minutos lo pones detrás de los que hacen 40 pues ya le has dado la carrera Me explico, ¿no? Las cosas ordenadas Vaya Cajón de sub 37 es una carrera multitudinaria yo creo que es necesario Esto por otro lado y vamos a la tercera que lo tengo aquí apuntado Tengo otra apuntada Son pocas cosas pero me la he apuntado El avituallamiento final Otra cosa igual Tú llegas a la meta y hacia un lado está el avituallamiento final y hacia el otro lado está el guardarropa Esto no tiene sentido Esto tiene que ser tiene que fluir O sea, yo llego a la meta me encuentro el avituallamiento donde tú quieras pero en el mismo camino pues me encuentro luego el guardarropa ¿Por qué? ¿Qué provocas con esto? Unos para un lado a por la bebida otros para un lado a por la bolsa El que ha ido a por la bebida vuelve a por la bolsa El que va para allí preguntando dónde está el avituallamiento para el otro lado No, si lo haces correlativo va todo el mundo en orden Y por último la cuarta cosa y la que me gustaría que mejoraran la primera es que los bomberos son los protagonistas Aparte son héroes No puede ser que lleguen los bomberos a meta y estén preguntando dónde cogen un Aquarius Hombre, por favor Los bomberos tendrían que tener su zona privada para que tal y cuando llegan ahí tengan su agua su Aquarius su fruta su fisio si es necesario lo que haga falta Por favor a los bomberos hay que tratarlos con un poquito más de cariño que ya que son los protagonistas del día y lo que cuesta correr con esos trajes un poquito de por favor vamos a cuidarlos Nada sobre todo esto que me pareció asombroso que digo joder un bombero preguntándome dónde puedo pillar un Aquarius Tío tío claro como no estaba todo es que llegas ya con la cabeza imaginaros con ese traje 20 kilos y llegas y no sabes ni dónde hay un Aquarius te tienen que estar esperando para darte un abrazo un Aquarius y un bocadillo de jamón de pata negra si hace falta pero bueno nada más gordacos solo era esto para decir estas 4 cosillas que no me gustaron normalmente ya sabéis que no me quejo mucho pero oye creo que hoy tocaba así que nada nos vamos viendo en los siguientes vídeos venga vamos a darle caña hasta luego gordacos chao claro a